¿Hacia adelante? Sí. Sí. Vamos a ver. Ah, es que ustedes si vayan... Permitan grabar. Sí, ya lo dije. Sí, digo que sí. Pues bienvenidos. Miran, aquí en esta primera petrina tenemos la mola de un mastote, con 20.000 años de entubada, dientes de caballo entre 400 y 500 años de entubada. Este animal llegó con la conquista de los españoles de aquí a México y un pedazo de madera petrificado. Todo esto lo encontraron pegado a la zona del río. Y acá de este lado tenemos un petate, este se conoce como el de la vida y la muerte. Cuando la persona nacía se convertía en su cama y alboré en el atao. De ahí viene la frase que como nosotros estamos en México, de ahí ya está petatriz, refiriéndose a la persona que acaba de visitar. Mi mochila. Mi mochila. Mi mochila. Tenemos estas piezas que tienen entre 800 y 1200 años de antigua edad. Tenemos un metate, un hacha, un caracol e incluso la dentadura de un niño. Cuando el cuerpo es descarnado o incinerado es lo único que queda intacto. Incluso por medio de ellos dan cuenta de la edad y el sexo de la persona. ¿Tienes la edad exacta de...? No. ¿De las piezas? Estaríamos hablando del año 800 y 1200. Estaríamos hablando del año 800 y 1200. Estaríamos hablando del año 800 y 1200. ¿Esas piezas las encontraron? Un poco con las anteriores. Vamos a ver también que tenemos pipas de este otro lado. Barro negro y obsidiana que no es práctico de la zona. Obsidiana se ha encontrado para el sur de Jalisco. Representaciones de deidades, figuras de dioses, collares y dos cuerpos que están en posición fetal. Los indígenas creían que la persona debía de volver a la muerte en la forma en que se encontraba. Que era en posición fetal. Tienen sus anillos de cómplice, una mujer y un hombre. ¿La posición fetal deriva de qué o por qué? Porque creían que en la forma que veníamos al mundo debían de regresar. No es costumbre funeraria de esta zona. Esto es más de los incas para el lado de Perú. Probablemente hubo comercio por aquí con estas otras tribus. Así nos empezamos a hacer. Todas las nuñas son recientes a lo menos del siglo pasado. Hoy se exigieron sus cimentas originales. La magnificación se da por los minerales del agua, el clima y el tipo de la estructura. Este es uno de los cuerpos no recientes. El joven es de la década de 1980. Murió acupeado frente a la fábrica de Nuestra Señora de la Encarnación. En la parte de abajo, la señora Macalea Delgado, la señora Macalea Delgado, la señora Macalea Delgado. En los cintos de los Unidos y en los todos los Unidos. Ok. La teoría que confirma que muere envenenado son las manos presionando un botón y el color escuro de la piel, se ve color borrado por la sución, ella con 50 años de falta, poco tiempo de haber dado los con el interior veneno, madre soltera o la destrucción de sus patas. Y en la parte de arriba, en la media mas alta, en el 73, en vida se crece que me dio 2 metros o mas, pero en una salida de computadoras nosotros, no se le puede gustar con las personas. Y esta de aca arriba? No tenemos datos como vienen de la cosa común, las etiquetas que se les pone, se les prende información, son de pocos los que tenemos información. No es bueno para el tipo de ropas, estamos hablando del siglo avanzado. Ok. Tenemos a la señora Lorenza, quien se conoció como la pata de uso por la forma encornada de caminar. Fue una señora muy guapa que al momento se dedicó a la prostitución. Fue la embriagada de varias mujeres en el pueblo, quienes corrieron el muro de que hacía prácticas de exacería. La deformación, la llevaron al muerto. Le cortaron peces, mejillas, plantas de los pies. Por ultimo, le enfalaron con la creencia de ese cedro lechizo. La estaca, en relación con las partes nobles, se la va a poner el estufo o con el amor. Se ve el tipo de ropa tanca, no tenemos datos de esta joven, pero debe haber quedado de los 22 años. Esta es la barfuma, el botucito de la cámara. Se ve el tipo de ropa tanca. Aquí está. Tenemos a la Virgen de la Soledad, que se confunde con la de los Dolores por el parecido similar que tiene. Tiene la mirada más fija y el nuestro menos estrigido. Aparte de la de los dos, trae un antico rojo. La parte de abajo es Cristero, o si la otra la salvación durante la época de la guerra de Cristera. Lo curioso es que no le hubieran dado el tiro de gracia. En aquellos años era muy como que le dieran el tiro de gracia. Pero veamos los panes, el tipo de rin, la escopeta excepción al aire. Y a media alborírica con la boca abierta, se la deshidratan como una vienda, pañuelas. Hoy en medio conectamos el pegamento. No ayudan mucho porque el antiguo respete con el músculo. Cuando se deshidratan los ojos, se despreñen. De arriba. Y bueno, tenemos tantos de ellos. Se puede ver en el primero arriba, la mandibla de las prendidas. Sí. Es el lóbulo que se deshidratan con el músculo. Y se puede meter en el movimiento. Se deshidratan con la meditación de la brilla. ¿Somos movimientos? No, movimientos como las piezas o partes de las prendidas. Sí. Ah, lo estoy viendo. Lo estoy viendo arriba. No lo he visto, sí. Se deshidratan con la brilla. Se deshidratan con la brilla. Se deshidratan con la brilla. Incluso acá de este lado, tenemos la brilla. Tenemos la brilla. La señora señora Marellón tuvo siete y cuatro. Con el pere. La señora se deshidratan con la brilla. local y en un modo de dolor local. Murió a algunos de los problemas del hígado y ya no le hacía que se fuera a los problemas. Si vemos el cuerpo, la señora doctora Tía, vemos que hay muchos parecidos similares en ambas. Los familiares tuvieron de acuerdo en que se que se vieron. ¿Y él era una persona adulta o era uno? Sí, ya era una persona adulta. No voy a adulta, pero sí ya. Pero no me dejo. Bueno, les digo, son de muy pocos. Como vienen de la cosa común, las etiquetas que se les ponen se desprende y se va perdiendo información. ¿Esa de ahí? ¿Este algo aplastada, no? No, no se desprende su clare, se apresa nada más del tórax hacia abajo. ¿Es el tórax? Sí, es el tórax. No tiene cabeza. No, se les prende. ¿Y esos fueron sus pies? ¿Se malformaron? Sí. Como nuestro cuerpo tiene la tercera parte del hígado, empieza la parte del hígado, se van contrayendo los músculos y van a ir tirando posturas incorrectas. Me faltó este. Amén. 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 ¿Qué es esta? Es un feto de 5 meses. Pero mira, tiene de las cefalias. Es un feto de 5 meses. Y esto ya se ha dejado de utilizar. Son muy pesados. Desde otro lado, una sultana más sencilla. Esta está bordada en hilos de seda en multicolor. Es más o menos de la época de la Guerra Cristal. Y hacia acá al lado tenemos pinturas. Tenemos la pintura del Señor de la Columna con más de 300 años de activada. Se ve el realismo que tenían para pintar y hacer imágenes. Hoy en día no hay quien pinta con este realismo. Gracias Eduardo por tu flor. Las estaciones del Biu Crucis restauradas ya en dos ocasiones. Y pintadas al claro oscuro. Y enseguida vemos fotografías. La primera en 1936, el funeral del presbítero Cotarco Contreras. Nuestro pantío enseguida, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en belleza y arquitectura. Las partes nuevas siguen con su misma trayectoria de corredores y arcos. ¿Tienen personajes famosos allí? Hay personas de la época de la Guerra Cristera, sacerdotes, licenciados, médicos. Este señor era el presbítero Pablo García, fusilado en Castro durante la época de la Guerra Cristera. Él está ahorita en proceso de viatificación, originario de San Diego de la Cana y de Cali. Aquí lo conocemos como el mártir olvidado. Un ataúd de 122 años de antigüedad, de estilo procesado, perteneció a Meso Córdoba y que está muy bien conservado para el tiempo que tiene. ¿Esa es su escala de la acta de defunción? No, eran los que se mandaban a hacer publicar periódicos para avisar a los familiares del fallecimiento. Enseguida hablamos a don Pedro Ramos, conocido como don Pedro Lío, un herrero que en la chicharías se nos marcaba y en las tardes se usaba libres para comer vacío. Encontró oro a todos los paparoneanos, avanzando a los géneros en su casa a robarlo, por sacándolos de la boca en su cabeza a morir. Estamos hablando como 50 años de haber fallecido a los señores. ¿Ya captó fantasmas? No. Estos vestimentas se utilizaron en cosas muy importantes. Cuando venían los obispos, morían los que estaban en la parroquia. Eran traídas desde Europa las telas y aquí en México las bordaban las religiosas. Eran las únicas que podían ser los ornamentos de los sacerdotes. Tenemos libros de oraciones, brevarias o devocionarios, ganados por gente del pueblo de Oseo, un niño Dios, de unos 300 años de actividad, de un tamaño más o menos real. Y en la parte de abajo la horna o el osario para restos. La de los bebés o los angelitos son un poco más lentas y más largas. Ahí se colocaban los huesos, desde el más grande hasta el más pequeño, quedando la calavera verde. Y tenemos lo que viene siendo la momia más antigua, con unos 35 años y se parece mucho a la calavera debido a la pasada de la catrina. Solamente le hace falta el sombrero al señor. Pero gracias a ella nos vemos cómo vestían hace más de 100 años aquí. Y en la parte de abajo tenemos utensilios importantes por las integraciones de la misera. El más importante es el área que fue consagrada por el ilustrísimo señor doctor don Pedro Rosa en 1878. En Guadalajara hay caña en el hospital, quedando su nombre. Sí, exactamente, Pedro Rosa en el centro. Y enseguida otro de los cuartos que están muy bien conservados, en la mayoría son mujeres. La momificación está de igual forma en hombres y mujeres. Estaremos hablando finales de los 70's, principios de los 80's, cuando muere la señora, por el tipo de media o calentro en aquella época. Y ya enseguida tenemos el famoso viejito del costal. Este señor se lo acaba caminando de un lado a otro con un costal sobre la espalda. De él surgió una leyenda que usaba los papás para disciplinarlos un poco. Si te portas mal, te va a llevar el mismo del costal. Se ha ido loco en el ropa venga. Es leyenda que ha abarcado la mayor parte de la República Mexicana. ¿Tampoco tiene la fecha? No. Y en la parte de abajo tenemos las alcancías de las ánimas o arcas. Un catecismo de 1919, más de 100 años de antigüedad, que habla sobre los sacramentos de la confirmación. Y un Cristo como de unos 400 años de antigüedad, 300 años de antigüedad. Y enseguida utensilios importantes para las consagraciones de las misas. Los llamativos son los relicarios, son para dar la comunión a los enfermos. Tenemos vinajeras, custodias y donera guardado del Santísimo. Y en la parte de abajo, el atril, para poder leer lecturas más cómodamente. Siglas, J.M.J. Jesús, María y José. Es arte visual, M para Jesucristo. Medallitas, ¿sá? Son medallas de los obispos que estuvieron en la diócesis de México. Ese es el único cuerpo desnudo que tiene el usán. Se cree que la señora murió horas antes de dar a los hospitales de la luz, por el vientre un poco agotado que tiene. ¿Sabes si viene siendo su piel? Sí. Ok. Y enseguida es la última sala. Ahorita tenemos la maestra itinerante, que es la que ha estado viajando por diferentes partes de la República. Estuvieron en Tulancingo, Zacatecas, Aguascalientes, Culiacán, Villahualica, en delegaciones de aquí del municipio, Zapopan también. Si gustan observarlas, de estas no tenemos datos, pero son cuerpos del siglo pasado. Esta es una réplica de las más pequeñas. De las que vimos acá. Sí. ¿Qué? ¿Estás grabando? Perdón. Gracias. 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 Música, no. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!